Muy buenos días niños de 3 años, del aula verde y del aula turquesa. Nos volvemos a encontrar ahora aprendiendo desde casita. A continuación escucharemos una hermosa canción. Prestamos atención y nos ponemos a bailar. ¿De dónde viene el sonido? Arranba está mi cabeza, abajo están mis pies. Arranba se toca el cielo, abajo se toca el suelo. Arranba abajo, ¿qué será? Arranba abajo, ¿qué será? Arranba abajo, ¿qué será? Esto es abajo. Esto es arriba. Esto es abajo. Arranba, abajo. Arranba, abajo. Te voy a enseñar el juego. Es fácil y divertido. Y en la escadilla, ¿de dónde viene el sonido? Muy bien, un aplauso para cada uno de ustedes, mis niños. A continuación, el día de hoy les he traído un hermoso cuento. Que se titula, La gallinita roja. Mami, papi o algún familiar que sea tu cosado, para que también pueda escuchar el cuento. ¿Estamos todos listos? ¿Sí? Muy bien. Érase una vez que los animales en una granja se quedaron sin comida. La pequeña gallina roja decidió pasear por el campo para buscar algo de comer. Primero fue al lado de la vaca. Primero fue al lado de la vaca. Luego fue al lado del perro. ¿Me ayudarías a encontrar comida? No, no puedo. Hace demasiado calor y no puedo caminar con este clima. Y finalmente fue al lado del pato. ¿Vienes conmigo a buscar algo para comer? No, no puedo. Hace demasiado calor y no puedo salir del agua. Al ver que nadie se animaba a ir con ella, la gallina decidió abandonar la granja por sí sola. Mientras caminaba, encontró algunos granos de trigo en el suelo. Ella estaba muy feliz y decidió regresar a la granja. Ella quería plantar los granos de trigo y pensó que sus amigos la ayudarían. ¡Vaca! ¡Mira! ¡Encontré granitos de trigo! ¿Te gustaría plantarlos conmigo? No, ya te dije. Hace demasiado calor. La gallina se acercó con el cerdo. ¡Cerdo! ¡Encontré granos de trigo! ¿Te gustaría plantarlos conmigo? No, no puedo. El clima es demasiado cálido para eso. Luego fue al lado del perro. ¡Perro! ¡Mira! ¡Encontré algunos granos de trigo! ¡Te gustaría plantarlos conmigo! No, hace muchísimo calor. Y finalmente fue al lado del pato. ¡Oye, pato! ¡Encontré algunos granos de trigo! ¡Te gustaría plantarlos conmigo! No, no puedo. No puedo salir del agua con este calor. Bien, los plantaré yo misma. Cuando vio que nadie quería ayudarla, decidió plantarlas por ella misma. Varias semanas pasaron. Los días lluviosos habían comenzado. Las semillas comenzaban a brotar, pero había mucha hierba salvaje en el jardín y necesitaba un poco de limpieza. ¿Quién me va a ayudar a limpiar el césped? Está demasiado ludoso ahora. No puedo ayudarte. No estoy listo. No pienso dejarme lugar. Me ensuciaré. No puedo hacerlo. No me siento bien hoy. No puedo ayudarte. En ese caso lo haré sola. La pequeña gallina roja comenzó a quitar la hierba salvaje entre los brotes. No mucho tiempo después, el trigo comenzó a crecer. Ahora era momento de cosechar el trigo maduro. La gallina se acercó a sus amigos y les preguntó si la ayudarían a realizar la cosecha. ¡Ey, amiga vaca! El trigo ha crecido. ¿Me ayudarás a cosechar el cultivo? No, no puedo. Oye, cerdo, ¿adivina qué? Ha crecido el trigo. ¿Me ayudarás a cosechar el cultivo? No puedo. No puedo. No lo haré. Hola, amigo perro. El trigo ha crecido. ¿Quieres venir para ayudarme a cosechar el cultivo? ¿Quién? ¿Yo? Por supuesto que no. ¡Ey, patito! ¿El trigo ha crecido? ¿Me ayudarás a cosechar el cultivo? Por supuesto que no. No puedo. Ok. Lo haré sola. La pequeña gallina roja trabajó hasta la noche. Ella cosechó los granos de trigo uno por uno, ella sola. Era el momento de convertir el trigo en harina. Fue entonces a pedirle ayuda a sus amigos. ¡Ey, chicos! Debemos moler el trigo para hacer harina. ¿A quién le gustaría ayudarme? No puedo ayudar. Es hora de que dé leche. No puedo moverme de mi lugar. Tampoco puedo ayudar. Es hora de la siesta para mí. No puedo ayudar de lo absoluto. No puedo ayudar. Necesito entrar al agua y refrescarme. La gallina molió el trigo en el molino y lo convirtió en harina. Ahora haremos un delicioso pan. La gallina fue al lado de sus amigos y quería darles una última oportunidad. Vaca, voy a hacer pan. ¿Te gustaría ayudarme? No, no puedo. No estoy en condiciones de trabajar. ¿Y tú, cerdo? Hoy no. Estoy demasiado cansado para ayudar. No, no, no puedo. No, no puedo. Y además no sé cómo hacer pan. Esta vez la gallina estaba muy enojada. Solo ella fue a la cocina. Primero, ella hizo pan con la harina que había molido. Luego le dio forma. Y finalmente lo puso en el horno y esperó a que se horneara. Momentos después, había un olor increíble a pan horneado y ella lo sacó del horno. Salió al jardín y se sentó en la mesa. Más tarde, llamó a sus amigos. Hola, chicos. El pan está listo. ¿A quién le gustaría comerlo conmigo? Al ver el increíble pan frente a la gallina, en un instante todos se acercaron a ella. Quiero un poco. Yo también. Justo cuando estoy tan hambriento. Gran momento, gallina. ¡Hey! Yo también, gallina. ¡Me encanta el pan! ¡Vamos a comer! No, no puedo. ¡No puedo! Hice todo por mi cuenta. Solo yo merezco comer por mí misma. Con gran apetito. La gallina comenzó a comer su pan, pero no podía soportar el hecho de que sus amigos estaban tan hambrientos. A partir de ahora, si prometen ayudarme, les compartiré mi pan. Todos los animales de la granja estaban avergonzados y apenados. Sabían que ella tenía razón. La gallina sabía que sus amigos aprendieron una buena lección. Entonces, compartió su pan con ellos. Y con un apetito increíble, todos ahora estaban contentos con la barriga llena. Muy bien, mis niños. ¿Les gustó el cuento? ¿Sí? Muy bien. A continuación, vamos a encerrar dónde vivía la gallina. A ver, ¿dónde vivía? ¿En la ciudad o en la granja? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas dónde vivía la gallinita roja, mi niño? ¿Mi niña? En la granja. Con los demás animalitos vivía la gallina roja. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué animales no le ayudaron a la gallinita? ¿Qué animales no le ayudaron? ¿Te acuerdas? ¿Le ayudó la cabra, la oveja, el cerdo, el pavo o la paca, el pato, el perro y el cerdo? ¿Quiénes no le ayudaron? Lo vamos a marcar con una X. La vaca, el pato, el perro y el cerdo. Esos amiguitos no le ayudaron a la gallinita. Tercera y última pregunta. La vamos a encerrar. ¿Qué preparó la gallinita roja? ¿Un rico pastel o un rico pan? ¿Te acuerdas? ¿Un rico pastel o un rico pan? ¡Un rico pan preparó la gallinita roja! A continuación te hago recordar que tienes que lavarte las manos constantemente durante 20 segundos. Recuerda que nosotros estamos en casita cuidándonos. ¿Sí? A ver, vamos a escuchar esta linda canción. ¡Pan! ¡Haz clic aquí para suscribirte! 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 Tururu turu salvos ya Uy Siempre sanos Tururu turu Siempre sanos Tururu turu Siempre sanos Tururu turu Siempre sanos ¡Oh sí!